¡Suscríbete! Señor Potter, nos complace informarle de que dispone de una plaza en el motel Hogwarts de magia y de cinco estrellas. En un momento, traes por esta puerta y no por encima como los del año pasado, para conocer a vosotros cómodos. Las escaleras se mueven, yo cogería la expulsora. Hola chavalines, os voy a enseñar a volar. Poner la mano a la altura de las tetas y gritar, ¡arriba! ¡Arriba! ¡Guaca! ¡Señor Lombotón! ¡Eh, chaval! ¡Nevil de los botones! ¡Ven pa' acá, otarreo! ¿Realmente eres? ¿Corto? ¡Qué juergue! Señor Potter. ¡Sí, señor! Tonto y gilipollas a la vez. ¡Qué novedad! Los del primer año debéis saber que el bosque prohibido está, como bien dice la palabra, ¡prohibido! ¿Qué listo es usted? Petrificus Tuanos. El pasillo derecho del tercer piso no está permitido a menores de 18 años, pues no es apto para todos los públicos. ¡Rol en los abajos! ¿Me mató Voldemort? Que sí. Entiende esto, Harry, porque es muy importante. ¡Tú no estás muerto! Yo me voy a la cama antes de que se os ocurra otra genial gilipollez y no podamos hacer guarradas. Esta tía tiene un problema sexual, te lo digo yo. Lo que está más claro que el agua es que no podremos esperar gran cosa de ti. Harry Potter y él. ¡Uy, la que nos espera! ¡Que te calles de una puta vez! ¡Te lo digo luego! Cuando Harry cumplió 11 años, descubrí un gran secreto que le cambió la vida. Harry, joder. ¡Estás muerto! No jodas. Harry, vaya. Y te lo digo luego. Estimado señor Potter, nos complace informarle de que dispone de una plaza en el motel Hogwarts de magia y de cinco estrellas. Soy Ron Weasley. Soy Hermión Granger. Soy Harry, Harry Aseca. ¿Harry Potter? Mister Aseca. Harry Potter viene a suciar Hogwarts. En un momento atravesaréis la puerta como los fantasmas y entraréis ahí dentro. No sé si me daño, debéis saber que el bosque prohibido está... ¡No te perdieron! ¿Quién dice la palabra? Prohibido. Y el pasillo, el derecho del tercer piso, lo mismo. ¡No se entra! ¡Trollen! ¿Qué pasa, Lento? Lo siente, pero no me sale. ¡Que viene un trollen hacia abajo! ¡Cuidado! ¡El mío que te da la bicha! ¿Y qué bicha? ¡Rápido, llama a la puerta! ¡Joder, no contesta! ¡Muy, muy bella, madre, que me meo! ¡Vaya, joder! ¡A lo que mora! ¡Ya puedo verlo! A no ser que el perro desea un urinario, esto no es un hábito. ¿Qué es esto, Harry? ¡Tú no estás muerto! ¡Señor J! ¡Con muy gilipollas a la vez! ¡Qué novena! ¡Tú es el perro del perro! ¡Tú no velo! ¡Toma! Lo que el perro guarda y el cliente quiere, lo suficientes, es champú. ¡Ven, machácalos! ¡Machate! Harry Potter y el Shampoo de CP. ¡Ya iré a verlo! ¡No te veo, coño! ¡No te veo, coño!